De tanto amarte hasta puedo respirar tu mismo aire Con mis labios tu cuerpo he recorrido Me adueñe de lo secreto y lo prohibido Me siento preso de pasión Encadenado a tus caricias Que hermosa pena la de tu amor Me entrego en alma y vida y fin Y me haré mi rendición Por siempre y para siempre reinarás mi corazón ¿Qué será, será de mí si no te tengo? ¿Qué será si de pensarlo me da miedo? Es que puedo morir mil veces A un segundo sin tu amor ¿Qué será, será de mí si vuelas lejos? ¿Qué será, será de mí si no te tengo? ¿Qué será si de pensarlo me da miedo? Es que puedo morir mil veces A un segundo sin tu amor ¿Qué será, será de mí si vuelas lejos? Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿qué será de mí? Me adueñe de lo secreto y lo prohibido Me adueñe de lo secreto y lo prohibido Me siento preso de pasión Encadenado a tus caricias Es que hermosa pena la de tu amor Me entrego en alma y vida y fin Y firmaré mi rendición Por siempre y para siempre reinarás mi corazón ¿Qué será, será de mí si no te tengo? ¿Qué será si de pensarlo me da miedo? Es que puedo morir mil veces A un segundo sin tu amor ¿Qué será, será de mí si vuelas lejos? ¿Qué será, será de mí si no te tengo? ¿Qué será si de pensarlo me da miedo? Es que puedo morir mil veces A un segundo sin tu amor ¿Qué será, será de mí si vuelas lejos?